Yo creo que es fundamental el trabajo en equipo. Cuando nosotros hablamos del trabajo en remoto, hay dos posibilidades. Hay la posibilidad en un área que el jefe establezca relaciones individuales para dar encargos individuales. Y, digamos, ojalá periódicamente tenga una reunión vía Zoom, vía Teams, vía la plataforma que sea, con todo el equipo para contar en qué está el área o qué está pasando, etc. Trabajo en equipo en remoto implica que el jefe a dos personas o más nos dé un encargo común, colectivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que nuestro jefe nos cita a Carlos y a mí y nos dice, miren, para cubrir esta meta necesito que ustedes hagan esta tarea. Y nosotros dos hacemos un plan de trabajo y nos vamos a establecer roles para en un determinado plazo entregar esa tarea. Eso sería trabajo en equipo en remoto. ¡Gracias!